¡Novo Entertainment! ¡Entretenimiento para Noob! ¿Lo dije bien, señor director Chuy? Lo dije bien, muchas gracias. Nos trae la historia de un grupo de investigadores oceanográficos. Se encuentran con un megalodón, un tiburón prehistórico de hace millones de años, el cual causa estragos en el equipo y pone en riesgo la vida de los integrantes, por lo que tienen que recorrer a un rescatista, que en este caso es Jason Staten. Olvidé su nombre en la película. Y básicamente esa es toda la historia. Realmente es una película típica de ataque de un animal salvaje. La historia digamos que tiene un ritmo decente. Al principio pues va lo que va, avanza más o menos rápido. Hay momentos en los que sí se alenta la película, podría llegar a ser un poquito aburrido, pero siento que lo que nos está contando es necesario. Tal vez podrían haber acelerado un poco esas escenas, hacer la película de menos duración, pero al menos yo creo que está bastante decente. Si realmente no es nada especial, nos cuenta una historia sin muchos giros en la trama, uno que otro que sí me sacaron sustos, creo que realmente cumple con eso. Al menos entrando un poco en la opinión personal, para gente como yo, que le gusta y al mismo tiempo asusta ese tipo de cosas respecto a misterios, pues en este caso del océano o misterios animales, por ejemplo, sí puede llegar a sorprender. Tiene algunas tomas que me parecen muy buenas en primera persona, que realmente te meten en esas escenas de la película en la que el megalodón está atacando. Y esto junto con la mezcla de sonido realmente te atrapa en la película. Desgraciadamente son pocas escenas de ese tipo, pero las que están son bastante buenas. Y esto junto con la mezcla de sonido realmente te mete en estas escenas. Tiene tal vez un par de huecos o cosas erróneas en la historia, pero con ese tipo de películas ya no importa. Algo bueno que tiene es que no es la típica película a la que se nos ha acostumbrado, siento yo, en esos últimos años de ataques animales que más bien meten comedia o cosas absurdas. Claro, un ejemplo bastante exagerado será Sharknado, tal vez. Sino que se basa principalmente en la acción, tal vez un poco de terror. Y sí, claro, porque no puede faltar, tiene un poco de comedia y de romance. Eso sí, hay algunas escenitas de comedia que no concuerdan mucho con lo que estamos viendo. Ya que estamos, haciendo un poquito de spoiler, en una situación crítica o triste. Y a los dos minutos ya están haciendo bromas, como si se hubieran olvidado por completo de lo que acababa de pasar. En cuestión de personajes tenemos al protagonista, que en este caso se llama Jonas Taylor. Que tengo que decir, nunca me ha agradado mucho este actor, Jason Statham. Pero en esta película me agradó bastante, tiene una forma cínica de ser y al mismo tiempo, pues digamos, heroica, es el protagonista. Que esta combinación se me hizo bastante buena aquí. Fuera de ahí, pues se puede decir que hay personajes estereotípicos. Tenemos a los investigadores, ¿no? Está el jefe de medicina, está el inversionista, millonario, excéntrico. Que es de los más desesperantes de la película. Podría ser el par de idiotas bromistas, ¿no? Tenemos a los chinos, que son una hostia también. Los chinos. Ah, me faltó decir que esta es una producción china-estadounidense. Precisamente. Y si está en China. Está en China la situación. Pero siento que cada uno cumple con su papel en la película. Que no es muy grande, pero lo cumplen. Y un personaje bastante bueno, bastante gracioso en la película es esta niña, Suya Sofía Kai. ¿Qué fue lo que dije hace rato, señor productor Chai? Me parece justo lo que acabas de comentar. Ah, muchas gracias por el dato. Esta niña que de hecho me recordó mucho a la de Ant-Man and the Wasp. Ese sí se me fue su nombre ahorita. Siento que se roba bastantes escenas en la película. Pasando a otro tema, tenemos los efectos especiales de CGI. Que en este caso tengo que decir que no son muy buenos. O sea, están decentes para la, digamos, producción de la película. Honestamente pienso que podrían haber estado mejor. Si hay escenas que tratan de transmitirte algo, digamos, bonito. Como por ejemplo el fondo del mar. Pero se nota mucho que es falso. Junto a esto hay escenas como la que mencioné anteriormente en primera persona. Pero en este caso las ponen en el submarino. Que sí, voy de acuerdo. En el submarino estás viendo todo por un cristal. Por un vidrio. Pero tal vez podrían haberlo quitado. Ya que estas escenas se ven hasta borrosas. Y entre esto y el CGI de no tan alta calidad. Siento que no dejan disfrutar estas escenas como esperaban que lo hiciera. Y si hay ocasiones en las que el megalodón, que pues es el antagonista principal. Se ve, pues falso. O sea, sí, yo sé que no es de verdad. No, pero el punto es hacerlo lo más realista posible. Y si hay escenas en las que el megalodón se ve sobrepuesto. Ahí nada más. Y contrasta mucho, se ve mal en comparación con los actores. En cuestión de audio, música, sonido. Pues ya mencioné un poco. Penso que está bastante bien. De hecho te mete bastante en la película. El score realmente pasa un poquito desapercibido. El soundtrack que serán que tal vez un par de canciones. Creo que apoyan más para sacarte un poquito del contexto de la película. Para darte un poco de comedia. Pero no sé, yo habré elegido mejores canciones. Y creo que realmente es todo lo que puedo decir de esta película. Ya metiéndonos un poco con opinión personal y calificación. Sí, no es una gran película. No es el éxito del verano. Pero esta palomera está bastante... Cumple con su función de entretener. Está... 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 Está bastante bien... Está... 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 todo el mundo la podría disfrutar de la misma manera. Yo le voy a poner un 7... 5 ya viéndome muy buena onda. Yo creo que es una calificación justa para esta película. Y repito, la recomiendo si les gustan este tipo de cosas y si no tienen algo más importante que hacer. Y creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí. Asimismo también del señor Chuy aquí presente como director, productor y camarógrafo. Amigos. Yo sé que no hemos acabado con las reseñas de anime de la temporada pasada, pero de verdad hemos estado bastante ocupados y el señor Damián no ha venido a trabajar. Y es parte crucial de esos videos. Pero lo único que puedo decir es que ya estamos a punto de terminar esta como etapa en la que estamos ahorita metidos, bastante ajetreados. Y una vez que termine vamos a regresar con bastantes videos. Eso sí lo puedo decir. Y hago otro pequeño paréntesis para agradecerles a todos ustedes por su apoyo en este año, ya que ya por fin cumplimos un año del canal. No se cumplió la meta de llegar a 200 suscriptores, pero estoy bastante conforme con los que estamos ahorita. Espero sigan apoyándonos, viendo los videos, comentando, compartiendo, denle manita arriba o manita abajo y por supuesto comentando cosas que no les guste porque eso nos ayudan precisamente a mejorar. Así que gracias de nuevo. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy Chuy Chai y el señor Chuy, como gusten. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.